Dios le bendiga, Iglesia Hacenda. El año 2023 fue un año sin precedentes y gracias a su generosidad hemos logrado realizar cosas que han tenido un impacto real y significativo en la vida de miles de personas, no solo en nuestras comunidades locales, sino también alrededor del mundo. Hoy usted recibirá una copia del reporte anual financiero del año 2023, donde se muestra con detalles todas las entradas y las salidas que se hicieron durante el año y cómo fueron invertidas. Quiero agradecerles personalmente a cada uno de ustedes, los miembros de la Iglesia Hacenda, por su generosidad y por honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Y también a la Junta Directiva que con amor, dedicación y sabiduría administra en la finanza de la Iglesia. También agradezco a cada ministro, líder y voluntario que con su servicio y esfuerzo han hecho posible el alcanzar tanto logro durante el año 2023. Empezamos el año 2023 bajo el lema Conviértete en la Misión y por la gracia de Dios ustedes lo hicieron una realidad, evangelizando y sirviendo a las personas de nuestra comunidad, dando con sacrificio para sostener a los misioneros y yendo a un total de nueve viajes misioneros. A nivel local podemos celebrar que 56 personas aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y 55 personas celebraron sus bautismos en las aguas. El Ministerio de Discipulado Crea logró que un total de 58 personas completaran las clases de discipulado y se integraran como nuevos miembros de la Iglesia Hacenda. El Ministerio de Renovando Vidas logró realizar 230 sesiones de consejerías para un total de 460 horas invertidas en consejería. Esto ha hecho posible que decenas de personas, familias y matrimonios hayan sido restaurados. Sus dádivas también han hecho posible que el Ministerio de Benevolencia y Servicios Comunitarios ayudaran a más de 502 familias de la comunidad. Esto representa un aumento del 32% en comparación con el año anterior, invirtiendo más de 50 mil dólares para ayudar a suplir la necesidad de decenas de familias de nuestra comunidad. De hecho, gracias a su abundante generosidad, el Ministerio de Servicios Comunitarios traspasó las fronteras locales y logró enviar útiles escolares tanto a Guatemala como a Honduras. También podemos resaltar que el Ministerio de Producción y Multimedios, con el propósito de que el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio llega a todas las partes del mundo, invirtió 11 mil 626 dólares para la compra de nuevos equipos, entre ellos una cámara principal para la transmisión en vivo de nuestros servicios. Esta inversión produjo resultados inmediatos, haciendo posible que tuviéramos 90 mil visitas en YouTube y Facebook y logrando que estas personas invirtieran un total de 14 mil 800 horas escuchando las enseñanzas de la palabra viva de Dios y permitiéndonos alcanzar personas de todas partes del mundo, incluyendo India, España, Turquía, Alemania, Kurdistán, Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe. En adición se logró la modernización de nuestra página de Instagram, permitiéndonos alcanzar 56 mil 500 personas, muchos de ellos jóvenes, con el mensaje del Evangelio. Iglesia, Dios nos dio el mandato de ser discípulos y por esa razón, gracias a su generosidad, se invirtieron más de 21 mil dólares en la remodelación de los baños y salones del Centro de Capacitación y Discipulado, donde docenas de nuevos creyentes son discipulados y decenas de matrimonios son capacitados para desarrollar familias saludables. Sus contribuciones han traspasado las fronteras de nuestra comunidad, alcanzando 5 de los 7 continentes del mundo. Entre los logros alcanzados, podemos mencionar la inversión financiera de 258 mil 585 dólares en el apoyo a 23 misioneros, tanto a nivel local como internacional. De hecho, al añadir las inversiones de los ministerios de benevolencia y servicios comunitarios, obtenemos un gran total de 312 mil 347 dólares invertidos en misiones locales e internacionales, logrando así la inversión más alta en misiones en la historia de nuestra iglesia. Los felicito porque esto representa un aumento del 25% en comparación con el año anterior, permitiéndonos que por sexto año consecutivo sus dádivas para misiones hayan aumentado. Además, gracias a sus dádivas, por primera vez logramos enviar a nuestra misionera Norky Fernández al campo misionero por más de nueve meses consecutivos, ministrando tanto en Guatemala como en el país vecino de Honduras. Uno de los logros más significativos del año 2023 fue la inversión de 85 mil dólares para la construcción del Templo de la Iglesia Hacienda en Chiquimula, Guatemala, que por la gracia de Dios inauguramos hace apenas unas semanas, haciendo posible que decenas de personas hayan sido salvas y hoy se reúnan para adorar a Dios y seguir alcanzando y sirviendo a la comunidad de Chiquimula, Guatemala. Algo nuevo que logramos establecer a través de las misiones es un programa de becas para estudiantes de bajos recursos en Guatemala, con el propósito de que logren estudiar una carrera profesional y así estar mejor preparados para servir a la comunidad y a la iglesia. La joven que usted está viendo ahora es miembro de la Iglesia Hacienda en Guatemala. Se llama Catherine Cristóbal y fue la primera estudiante en recibir esta beca, logrando graduarse como auxiliar de enfermería. La meta final de todas estas inversiones es que las almas sean salvas. Para la gloria de Dios, 286 personas recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador durante el año 2023. Iglesia Hacienda es imposible captar totalmente el impacto de su fidelidad y generosidad, pero confío que este resumen haya resaltado la importancia de su contribución financiera. Nuevamente, muchas gracias por ser una iglesia extremadamente generosa. Celebrar las victorias del pasado es algo especial, pero trabajar para el futuro es algo esencial. Por eso, bajo el lema, trabajando localmente, soñando globalmente, juntos fundaremos una nueva iglesia hija en Cartersville, Georgia. Gracias porque sabemos que podemos contar con su apoyo. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!